¿El objetivo de esta muestra musical de primavera? El objetivo ha sido mostrar el trabajo que se está desarrollando en el Departamento de Música del Centro Polivalente de Arte. Va a ser una muestra variada, vamos a transitar por distintos repertorios, música clásica, música popular y en algunas obras ya más modernas, inclusive hemos incorporado a los instrumentos tradicionales, flauta, violín, piano, computadora con MIDI para que nos haga la orquesta. Hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de elementos y de tecnologías posibles conforme a la época en que estamos viviendo. ¡Gracias! Hemos tratado también de incorporar alumnos que están estudiando en escuelas de música o en forma particular otros instrumentos que no son los tradicionales que se enseñan en el polivalente pero que este año se han ido incorporando de a poco, como es el violín y la flauta traversa y percusión.